Bueno mis amigos, y aquí estamos viendo cómo hacen el pollito, hay un calor pero bárbaro acá y ella pues está cocinando ahí el pollito, nosotros pues están lavando los tastos, están haciendo los quehaceres por ahí, así es de que es una imagen que les mandamos a ustedes y puedan compartirla y disfrutar. Acá, que rico miren, acá ya están los zapastes creo que le llaman así, los zapastes con más pollo y allá la salsa de tomate, bueno así es de que disfruten ustedes de esto porque que rico está todo por acá, para poderlo pues bueno enviárselos a ustedes allá y podamos compartir todos este momento bastante, bastante agradable para cada uno y ahí está ya la actividad, nosotros ya venimos con los regalos y por supuesto todos a disfrutar.